El tenista suizo Stan Babrinka se tituló por primera vez en el Abierto de Estados Unidos al vencer al serbio y número uno del mundo Novak Djokovic. Una hazaña que definió en cuatro sets con 6-7, 6-4, 7-5 y 6-3. Se trata del tercer gran slam de su carrera, una conquista que alcanza con el mismo espíritu de superación que le llevó a coronarse en el Roland Garros y el Abierto de Australia. Alguna vez confesó que nunca había soñado con ganar un título Majors, pero ahora sigue ampliando su palmarés y confirmándose en el tercer puesto del ranking de la ATP. De 31 años, Babrinka se convirtió en el más viejo campeón del US Open desde 1970.